Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, no se quejará de falta de espacio ni de falta de noticias, adelante con los deportes. No señor, muy buenos días a todos. Tuvimos un fin de semana largo, lleno de actividades deportivas. Empezamos el fin de semana con la final de la Champions, Doctor Londoño, que para mí es, lo comparo con un Mundial. Los mejores jugadores de fútbol hacen parte de estos equipos. Estaba el Real Madrid enfrentándose al Liverpool. Las casas de apuestas daban por ganador al Liverpool. El Real Madrid llegó a la final eliminando a equipos importantísimos. Estamos hablando que eliminó a tres equipos de la Liga Premier, al Chelsea, al Manchester City y en la final le ganó al Liverpool. Esto no había sucedido en la historia de la Champions. El Real Madrid se convierte en el primer club en llegar a la final eliminando a tres clubes de la Liga Premier. No los están queriendo mucho allá en Inglaterra. El hecho es que llegó sorprendiendo. A mí no me sorprende porque siempre he dicho que el Real Madrid es un equipo... Yo no sé ellos qué les pasa en la Champions, pero siempre muestran su mejor fútbol cuando sienten que están en esta competencia. No hay duda que el sábado la figura del partido fue el arquero Thibaut Courtois, porque nueve aparadas, nueve atajadas, excelentes todas. El Liverpool ataque, ataque, ataque y ahí estaba Courtois defendiendo el arco del Real Madrid, que terminó ganando por la mínima diferencia. Un gol de Vinicius Junior. Yo me pregunto, yo no sé si usted vio el partido, pero yo sí me pregunto si ese balón donde anotó Vinicius Junior realmente era un pase para él o fue que se lo encontró. Pues se lo encontró, pero fue una jugada. Una hizo el Real Madrid. Muchísimas hizo el equipo inglés. Pero esa jugada se convirtió en gol y las del equipo inglés se quedaron en las manos o en los puños de ese, para mí, el mejor arquero del mundo. Desde hace rato, no por este partido. Yo desde hace rato veo a Courtois como el mejor arquero del mundo y el mejor que ha tenido en mucho tiempo. Iker Casillo es Courtois, los grandes en la defensa del arco, pero en esta ocasión Courtois sí, como dicen por ahí, popularmente la sacó del estadio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atajadas las que hizo! Y el Liverpool atacó, atacó, atacó. Estuvo medio opaco Luis Díaz. No, ¿cómo le parece la pata que le dieron a Luis Díaz? Es que casi se ha lesionado. Lo marcaron muy bien a Luis Díaz, no pudo hacer nada, por eso no fue, digamos que su actuación no fue tan como para resaltar, pero fue que lo marcaron muy bien, doctor Londoño. Jugó 65 minutos, lo vimos muy triste, muy frustrado porque no lograron la orejona, pero bueno, llegó a la final y fue titular. Yo pienso que eso es lo que tenemos que destacar de un colombiano que no lleva ni seis meses en el Liverpool y ahí estaba de titular en la final, ¿cierto? Pero bueno, el señor Ancelotti, impresionante el técnico italiano, gana su cuarta Champions como entrenador, lo convirtió en el técnico que más veces ha salido campeón en este torneo del más importante de clubes, ya lo había ganado dos con el Milán y ahora dos con el Real Madrid. Me parece que tuvimos un comienzo de fin de semana largo excelente, el partido fue bueno, como todos los de la Champions, sobre todo en esa instancia ya final. Uy, este fue un excelente partido de fútbol. Sí, sí. Ave María, mejor fútbol que ese, muy difícil. Muy difícil, sí señor, muy difícil. Bueno, después de la Champions, entramos en la ley seca que empezaba a las seis de la tarde, por lo que venía la votación, pero teníamos muchos eventos deportivos para mirar y era el final del Giro de Italia, pero ese sábado, doctor Londoño, se corrió la última etapa de montaña, donde el australiano, que yo le había dicho a usted el viernes que me parecía que yo veía más fuerte al australiano que al ecuatoriano, que a Richard Carapaz, pues ese sábado lo demostró, terminó sacándole mucho tiempo a Richard Carapaz y tomó el liderato de la clasificación general, el señor Jay Hindley, el australiano, que a propósito ganó el Giro y se convirtió en el primer australiano en ganar este evento grande de Italia. El mejor colombiano en la clasificación general, no hay duda, fue Santiago Buitrago del Bahrein, que terminó en el puesto 12 a 24 minutos 23 del ganador. Richard Carapaz terminó a 1'18", doctor Londoño, ¿qué tal lo que le sacó el día sábado? Y eso que le descontó unos segundos Richard Carapaz en la última etapa, que fue la contrarreloj individual. Pero es impresionante cómo tomó la camiseta del líder del australiano dejando a Richard Carapaz en el segundo lugar y Miquel Landa, compañero de Santiago Buitrago, terminó tercero en el podio a 3'24 del australiano. Seis colombianos iniciaron el Giro de Italia, el retiro prematuro de Miguel Ángel López, me parece que fue la mala noticia para Colombia porque él era el líder de la Astana y una de las cartas que tenía Colombia para pelear la Malia Rosa y se retiró muy rápido. También me parece que Fernando Gaviria, aunque tuvo una destacada actuación porque estuvo metido en la pelea en las etapas para los velocistas, se fue en blanco, tercera temporada que no logra una victoria en el Giro de Italia. Así que el señor Buitrago nos salvó el Giro de Italia, pienso yo, en ese final el día domingo ayer con la contrarreloj individual que a propósito fue ganada por el italiano Matteo Sobrero del Bike Exchange. En segundo lugar terminó el neerlandés Tiemen Arendsman y Matteo Van der Poel, también neerlandés, terminó en la tercera posición. El mejor colombiano en la contrarreloj del domingo fue Harold Tejada a 2'05 del ganador. Santiago Buitrago terminó de 42 a 2'29. Bueno, pasemos al tenis porque está de alquilar balcón este torneo grande de Francia. Hoy vamos a tener una final adelantada entre Djokovic y Rafa Nadal. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron al entrenador, el tío es el entrenador, ¿no? Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, que estaba un poco molesto por la programación del partido. ¿Cuántas horas son de diferencia con París? Siete horas tenemos, ¿cierto? En esta época del año. No sé si son seis o siete en esta época. Bueno, el hecho es que está programado el partido para la 1'45 hora de Colombia. Quiere decir que va a ser en horas de la noche. Y dice este señor en la entrevista que le hacen que le parece que eso favorece mucho a Novak Djokovic por el estilo de juego que tienen. Que por la noche la ola se pone, bueno, hay menos calor y la ola se pone de pronto un poco más rápida. El hecho es que no le gustó mucho a Tony Nadal que ese partido lo programaran en horas de la noche de París. Estoy muy sorprendida con la derrota de Tsitsipas, sobre todo frente a un jugador que es 40 en el ranking mundial. Estoy hablando del danés Holger Ruhn, 40 en el ranking mundial, muy joven, 19 años. Es la primera vez en su carrera que llega a unos cuartos de final de un torneo grande. Esa eliminación de Tsitsipas que fue finalista el año pasado en Roland Garros y que es cuarto del mundo me llama mucho la atención. No me sorprende la eliminación del número 2 Daniel Medvedev. Él venía de una lesión, alcanzó a jugar un torneo antes de Roland Garros que no le fue bien. Y bueno, acá lo eliminó el croata Marín Zilich. Pendientes también de Carlos Alcaraz, que es el que hablan, el reemplazo de Rafa Nadal. Él eliminó en octavo de final a Karen Kachanov en tres sets. Y hoy vamos a ver en los cuartos de final a Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev, que está a punto de comenzar ese partido que también es... Mejor dicho, los partidos de hoy, doctor Londoño, no hay duda que va a ser una jornada... De alquilarlo al con... Sí, es que primero está Zverev con Alcaraz y después Nadal y Djokovic. Ese muchachito Alcaraz va a ser el número uno del mundo. A mí no me queda ninguna duda. Sí, sí. Qué agilidad, qué rapidez, qué visión del deporte, qué golpes tan fuertes. Alguien le preguntó a un comentarista que qué salía de la raqueta de Alcaraz y dijo, fuego. Fuego, fuego, fuego es lo que sale de la raqueta de Alcaraz. Un gran jugador. Además... 19 años de edad. Sí, 19. Y ya es de los primeros. Y físicamente muy bueno. Es el sexto del mundo. Y ya es un hombre rico a los 19 años de edad. Se lo merece. Y él merece. Se lo merece. ¿Por qué? Porque un talento como ese, una capacidad para jugar al tenis como esa, difícilmente se volverá a ver. Hoy tiene un partido muy difícil, como son todos. Como son todos. Sí. Vamos a ver cómo le va a este cobre en España. Yo le apuesto mucho a él hoy. Yo le apuesto mucho a él hoy frente a Alexander Zverev. Pues que ha sufrido para llegar a donde está en este torneo de Francia, de París. Entonces, mi apuesta va por Carlos Arcaraz. Vamos a ver que no me equivoque. Así como en el giro dije que no iba a ser el ecuatoriano. Bueno, hoy pienso que Alexander Zverev es derrotado por Carlos Arcaraz, pero cualquier cosa puede pasar. El hecho es que esos son los partidos que les recomiendo hoy. Los otros dos partidos que se juegan mañana en la rama masculina de cuartos de final es Kasper Ruhd y Holger Ruhn. Este jugador que les acabo de hablar, el que eliminó a Cid Cipas. Y André Ruhd le va con Marin Silic. En la rama femenina sigue descrestando, doctor Londoño, la polaca Igas Viatek, la número uno del mundo. Aunque sufrió ayer, yo estaba viendo ese partido cuando vi que perdió el primer set frente a la China, King Wenzhen, que es 74 del mundo. Dije, algo está pasando con esta jugadora polaca que viene imbatible. Perdió 7-6 en tiebreak, pero luego ganó 6-0-6-2. Se concentró y fue imparable en esos dos últimos sets donde avanzó Igas Viatek a cuartos de final, donde se enfrentará Jessica Pégula mañana. El historial entre ellas está empatado 1-1. Así que esta señorita, la polaca Igas Viatek, ya lleva cuatro partidos donde solo ha perdido un solo set. Desde el 16 de febrero no ha perdido un partido. 32 triunfos consecutivos y 5 títulos que ya les había hablado. Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart y Roma. Si gana en París, conseguirá igualar a la mayor de las hermanas Williams en triunfos consecutivos y conseguir su segundo título de Grand Slam. Bueno, y le quiero contar que hoy, pues usted se acuerda muy bien de Gabriela Zabatini, ¿cierto? ¿Cómo no se hace mucho no vemos una argentina? ¿Quién no se acuerda de Gabriela Zabatini? Dios mío, que mujer. Bueno, pues le quiero contar que debutó hoy haciendo pareja con su compatriota Gisela Dulco y vencieron a Lindsay Davenport y Mary Jo Fernández. 6-3 y 6-3. Muy fácil, ganaron las argentinas en ese torneo de leyendas. Se veía muy feliz a Gabriela Zabatini, pues comenzó con pie derecho su participación en el regreso después de su retiro, porque es el primer torneo que juega ya como leyenda, haciendo pareja con Gisela Dulco. Martina Trevisan, estoy hablando de la italiana que 59 del mundo, se convirtió en la primera semifinalista, eliminó a Leila Fernández, un partidazo, porque estaba enfrentándose a la finalista del abierto de los Estados Unidos, la canadiense, y terminó la italiana ganando en tres sets muy reñidos. El primero ganó 6-2, luego perdió 7-6 en tiebreak, y el último 6-3. En este momento está jugando la estadounidense Coco Gaff con Sloan Stephens. Voy a chequear porque creo que ya terminó el partido a favor de Coco Gaff. Gaff avanza a semifinal, donde se va a enfrentar a esta italiana que les acabo de mencionar. Así que prepárense porque ya están calentando, empiezan a calentar Alexander Verev y Carlos Alcaraz. Me parece que vamos a tener una mañana muy atractiva con tenis del mejor, y luego Novak Djokovic y Rafa Nadal. Hablemos de otras noticias. El torneo de Toulon, eso es en Francia. Ese torneo que se juega de selecciones juveniles. Colombia regresa después de ocho años a este torneo de esperanzas de Toulon, lo llamado Maurice Rivelo. Estrena con Comoras. Desde las 10 y 30 am hora de Colombia será el partido del seleccionado juvenil, que está dirigido por el asistente técnico Héctor Cárdenas, que es el mismo que está dirigiendo por ahora la selección de mayores. En ese mismo grupo C de Colombia están Japón y Argelia. Torneo del fútbol profesional colombiano. Se juega la segunda jornada de los cuadrangulares hoy, martes 31 de mayo, con un partidazo en el Atanasio Girardot de Medellín. Atlético Nacional recibe a Millonarios a las ocho de la noche. Millonarios que ganó el primer partido de estos cuadrangulares. Ahora se enfrenta a Nacional, que es segundo con un punto. Millonarios es primero con tres puntos. Bucaramanga, en ese mismo cuadrangular, en ese mismo grupo A, recibe al Junior a las seis de la tarde y mañana juegan los dos partidos del cuadrangular B. La que ya recibe a Envigado a las seis y Deportes Tolima a Independiente Medellín a las ocho de la noche. No habíamos hablado de los cruces de octavo de final. Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Tengo que hablar de ellos porque, además de ser el torneo más importante de clubes que se juega en Sudamérica, tenemos a un equipo de Colombia. Estoy hablando de Deportes Tolima. En el sorteo, Deportes Tolima quedó con Flamengo de Brasil. Y el ganador de Flamengo y Deportes Tolima se enfrentará en cuartos de final al ganador de Boca y Corinthians. Boca Junior y Corinthians. River Plate quedó emparejado con Vélez-Zarfield. Duelo de argentino. Los partidos de ida se jugarán en la semana del 14 de julio. Los de vuelta la semana del 21. Ya para despedirme, la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. Diecinueve años después del triunfo de Montoya, otro latinoamericano ganó el Gran Premio de Mónaco. Estoy hablando de Sergio Pérez, el mexicano de Red Bull, terminó en el primer lugar. Carlos Sainz, el español de Ferrari, en el segundo lugar. Y Verstappen de Red Bull, en irlandés, en la tercera posición. Así terminó el Gran Premio de Mónaco. Y una recomendación para que se paren para mañana. Mañana en Wembley, en el estado de Wembley, en Londres. Ese estadio será el escenario del enfrentamiento entre Argentina, campeón de la Copa América, e Italia, campeón de la Eurocopa, a la 1 y 45 de la tarde. ¿Cómo le parece ese partido, doctor Londoño? Argentina-Italia. Para alquilar balcón. Sí, es un buen postre para el almuerzo. Y Argentina, con mucha gente que viene de Italia. No se les olvide que la gran migración de comienzos del siglo XX hacia la Argentina se dio desde Italia. Por eso hay tantos apellidos italianos en la Argentina. Se cuenta el chiste de alguien que fue de Argentina, alguien muy poco conocedor de la historia. Se fue para Roma, se fue para Italia. Volvió y le preguntaron a sus amigos que qué vio. Y dijo, no, pues, cosas muy raras. Mucho apellido argentino. Bueno, es un viejo chiste que tienen sobre los argentinos. Argentina-Italia. Es decir, en buena parte Italia luchando contra ella misma a través de sus herederos, los argentinos. Sí, señor. Todo en deportes. 9 y 38 minutos. Gracias a Postobón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!